Hola a todos. Bueno, pues vamos a intentar hacer hoy el montaje de una mosca ahogada. En este caso voy a utilizar un torno, que ya lo vimos en el primer vídeo, que es un torno muy sencillito y al cual le hice un agujero, porque en ese agujero es donde se va a alojar la paleta o la anilla del anzuelo que vamos a utilizar para hacer el montaje de las ahogadas. Al contrario con la seca, que ponemos el anzuelo por el lado de la curva, en la mordaza del torno, para hacer una ahogada lo que vamos a poner de momento es la anilla o la paleta. En este caso vamos a montar una ahogada tradicional leonesa, que se suele montar en anzuelo de paleta. Es lo que vamos a meter en el agujerito, la paleta, para montar el cuerpo de la mosca y que nos quede un corte en la parte del toras del insecto, de la mosca que vamos a imitar, nos quede un corte para que al poner la pluma esta se abra y se eleve, coja un cierto ángulo separado del cuerpo, que ya veremos qué ángulo es el indicado, que no tiene que ser ni muy cerca del cuerpo ni totalmente en ángulo recto. Las fibras de pluma tienen que quedar lo más parecido a la imitación de ese insecto que emerge, que va pasando del fondo a la superficie. Bueno, tenemos el anzuelo de paleta al que ya le hemos puesto un codal y es el que vamos a colocar la paleta dentro de ese huequito. Voy a poner el torno en la posición para el montaje y voy a poner el anzuelo, la paleta en el huequito y ajusto el torno. Voy a poner el nudo del hilo, del nylon, el monofilamento, que quede lo más próximo a la mordaza del torno. Pongo el monofilamento en el muelle para que no me estorbe al hacer el montaje y ahora lo que voy a poner es directamente el hilo, una fibra, un cabo de un hilo de seda, de un sedón, en lugar de como en una mosca seca que empezamos con el hilo de montaje, aquí lo que vamos a empezar es directamente colocando ya la fibra de seda para hacer el cuerpo. Va a ser una mosca ahogada bastante sencilla. Cuerpo no le vamos a poner cercos porque en este caso va a ser una imitación de un emergente de un tricóstero y no llevaría los cercos. En esta mosca va a ser verde claro, la brinca marrón oscuro y la cabeza marrón avellana poco oscuro, un poco más oscuro que la avellana. Es una mosca en este caso que pesca muy bien la segunda quincena del mes de mayo en condiciones normales. Y lo dicho es sencilla, las moscas, decían montadores antiguos, que en cuestión de las colas, de los cercos, si la mosca debía de llevar cercos y no se le ponían, la mosca pescaba. Quizás no pescase tanto, como si los tuviese, pero pescaba. Ahora, si la mosca no debía de llevar esas colas y si se le ponían, era condenar a la mosca. Esa mosca no iba a pescar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer una mosca, ya digo, sencilla. Ahora, empezamos, fibra de seda, tija del anzuelo y vuelta, pillando en cada vuelta el cabo, que en este caso tengo la mano izquierda, y hacemos unos nudos hacia el torno. Tiramos, cortamos este trocito para que luego no nos moleste, y vamos a meter un hilo, que es un hilo de brinca, que es con el que vamos a hacer la brinca. Un hilo, como os decía, un marrón oscuro. Ahora, damos vuelta y lo vamos ya pillando. Y ahora vamos, tiramos un poco para que nos quede el hilo escondido dentro del cuerpo, y vamos pasando de una mano a otra, como os decía, para que nos quede el cuerpo lo más plano posible, sin bultitos, además llegamos, recordamos, curva del anzuelo, no más abajo, o donde empieza la curva, paramos y volvemos hacia arriba. Más vueltas en la parte de arriba, para dar a la mosca esa conicidad. Y pegamos el hilo a la mordaza del torno, ¿vale? Para que nos haga ese corte. Volvemos un poco hacia atrás, procurando que no nos queden abultamientos, lo más uniforme el cuerpo, llegamos aquí, y ahora vamos a ir hacia atrás con la brinca, pillando el hilo de seda, la fibra de seda, ¿vale? Las estrías las vamos haciendo, en este caso, hacia atrás. Hay varias formas de hacer el estriado este. Bueno, hoy vamos a hacer esto, en otro montaje, pues veremos otra forma. Llegamos atrás, mantenemos la tensión, y hacemos el nudo. Un par de vueltas, uno, dos, vemos que hemos pillado con el anudador unas fibritas, las quitamos, no pasa nada, y tiramos para cerrar el nudo, manteniendo la tensión. Ahí está. Ahora, pues lo que procedería sería echarle ahí una gotita bien de barniz, de loctite, para que no se nos deshaga cuando las truchas muerdan la mosca. Bueno, cortamos, y vamos también a cortar esta fibra, lo más al ras posible. Lo dicho, en el nudo este que hemos hecho atrás, lo que deberíamos hacer es, pues eso, echar una gotita bien de barniz de uñas, del barniz de secado rápido, un poco de loctite, para que eso no se nos deshaga con tanta facilidad. Bueno, como lo que ahora vamos a hacer es el montaje, pues vamos a no echarlo, para que nos permita seguir el montaje sin ninguna interrupción. Bueno, ahora damos la vuelta al anzuelo, y ahora sí que lo colocamos en la posición que normalmente colocamos los anzuelos para hacer los montajes. Esto es la curva agarrada a la mordaza del torno, y volvemos a poner el monofilamento, el nylon, lo volvemos a poner hacia atrás, que no nos moleste para hacer el montaje. Bueno, ya veis, lo he puesto aquí, donde sale la punta del anzuelo, con el fin de que me quede el monofilamento recto, que no me quede en un lado, en otro, por detrás, sino que me quede, que salga justo por debajo del insecto. Los cuerpos de las moscas, no es necesario que sean voluminosos, es un insecto, no vamos a darle un volumen que no tiene el insecto real. Los cuerpos de los insectos no suelen ser redondos, suelen ser más bien, lo que decía, una forma cónica, alargada, no son una bola. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ponerle la pluma. El sistema, ya lo vimos, cogemos fibras y las vamos metiendo en un casquillo, como ya vimos en los primeros vídeos. Cuando tengamos alguna duda de cómo se hace algo, pues repasamos los vídeos primeros. Este, como os comentaba en el otro vídeo, ya lo estoy montando desde enfrente, desde el punto de vista del espectador. Por lo tanto, vosotros estáis viendo las vueltas al revés de cómo las estoy yo dando con tanto los nudos, como el hilo en la tija del anzuelo. Lo estáis viendo que las vueltas van hacia vosotros, pero es que van hacia el espectador, no como en los montajes anteriores, que los hice hacia, o sea, con la cámara, desde el punto de vista del montador. Entonces veis las vueltas hacia delante. Bueno, la pluma que lleva esta mosca es un pardo, un pardo, un flor de escoba no demasiado encendido. Y recordamos, no obstante, haremos algún vídeo más viendo cómo colocar, igualar la pluma. Ahora, recordamos, metemos en el casquillo las fibras, en grupitos, que vamos arrancando del raquis, de la pluma, metemos unos golpecitos para que se igualen, las dejamos ahí preparadas y ahora sí que vamos a utilizar el hilo de montaje para hacer la cabeza. Le damos unas vueltas justo detrás de la paleta, tres, cuatro vueltas, hacemos el nudo, hacemos el nudo para sujetar, uno, dos, tres, cuatro vueltas, tiramos, cortamos el trocito de montaje que nos sobra y ahora es cuando vamos a colocar la pluma que hemos igualado en el casquillo. Vemos la pluma ya igualada, más o menos longitud a la curva del anzuelo, ponemos justo encima, sujetamos con otra mano al cuerpo, primera vuelta, no demasiada tensión para no arrastrar las fibras, damos la vuelta y cuando acabamos sí que ya apretamos y la siguiente sí que la damos ya con tensión. Vamos dando las vueltas hacia el cuerpo que hicimos y ahora al abrir los dedos, os dais cuenta, ya se han quedado levantadas las fibras, con la uña repartimos para que ocupe algo más del 50% del anzuelo, tres cuartas partes, no es necesario que cubra la parte de delante de la mosca, repartimos con la uña, vale, que nos quede, si vemos que en una zona pues quedan un poco más agrupada y en otra un poco menos poblada, pues bueno, vamos separando fibras, vale, pues ahora ya nos quedaría simplemente hacer el nudo de la cabeza, uno, dos, tres y cuatro, cinco vueltas, no apretamos un poquito, tiramos para cerrar, cortamos el sobrante de la pluma, que nos quede la mosca bien y manteniendo tensión en el hilo de montaje cortamos, eh, bueno, pues ya tendríamos una mosca ahogada, eh, no sé si, si apreciamos el brillo, eh, si vemos como en este caso que hay una zona que las fibras están un poco, pues, mal repartidas, no pasa nada porque con la uña podemos corregir. Final de la mosca pues sería echarle lo mismo, un poco de barniz, loctite en el nudo de la cabeza para que tenga más duración, eh, bueno, pues aquí tenemos nuestra mosca ahogada tradicional leonesa verde, clarito, brinca marrón oscuro, cabeza marrón y un pardo, de acuerdo, eh, ya vemos ahí las plumas y ahora ya están mucho mejor repartidas y esto sería la ahogada con el codal, que es lo que iría a la línea madre, eh, para formar lo que llamamos una cuerda, el conjunto de moscas ahogadas o mosquitos como los hemos llamado toda la vida, ese conjunto con la boya es una cuerda, en Asturias lo llaman tercio, nosotros en León siempre lo hemos llamado cuerda, bueno, pues espero que el montaje este os haya sido útil, eh, y montéis ahogadas, que es una manera de pescar muy bonita, venga, un saludo a todos, a todos, a todos,